Hola amigos, hoy vamos a preparar unos tallarines a la carbonara a mi manera y vamos a necesitar para preparar nuestra receta de tallarines carbonara, como os digo, a mi manera vamos a preparar para 3 o 4 personas y vamos a necesitar unos 350 gramos de tallarines de buena calidad vamos a necesitar 2 lonchas de jamón de york gruesas 2 lonchas de bacon ahumado, también gruesas, unos 300 ml de nata para cocinar media cebolla, vamos a ponerle un poquito de nuez moscada recién rallada necesitaremos sal, pimienta recién molida, nuestro aceite de oliva virgen extra y luego lo remataremos con un poquito de queso parmesano recién rallado lo primero que hemos hecho ha sido poner una olla llena con agua a calentar cuando ya está casi a punto de romper el vid, que ya se puede apreciar le vamos a poner una cucharada sopera de sal para cocer nuestros tallarines, seguiremos las instrucciones del fabricante y por otra parte he troceado menuda la media cebolla a bastoncillos he cortado el bacon y a cuadraditos nuestro jamón de york he puesto un poquito de aceite en una sartén amplia, no mucho porque el bacon va a soltar también algo de grasa y ahora lo vamos a ir calentando para hacer nuestra salsa vamos a esperar a que acabe de romper hervido el agua y pondremos los tallarines como vamos a hacer una receta para 3-4 personas vamos a calcular aproximadamente unos 350 gramos de tallarines ya como el paquete es de 500 gramos, con estos serán suficientes ahora se van a ir bajando y cuando rompa otra vez el agua a hervir pues como os he dicho seguiremos las instrucciones del fabricante vamos a poner a calentar el aceite y ahora vamos a ir pochando primero la cebolla conforme va empezando el agua a romper a hervir vemos que la pasta se va hundiendo en el agua y ahora removeremos para que no se nos pegue porque si dejamos cocer sin remover pues se pegaría un tallarín al otro y se haría una pasta ahí como un engrudo eso no nos interesa vamos a remover y dejaremos a fuego medio durante unos 8-9 minutos aquí ya tengo el aceite caliente y vamos a ir pochando nuestra cebolla le vamos a poner un poquitín de sal y despacito se va a ir pochando no queremos que se nos dore porque la salsa carbonara nos interesa que salga blanquita entonces la cebolla le vamos a bajar el fuego para que se poche despacito ya tenemos la cebolla transparente a fuego medio se nos ha ido pochando sin que se nos dore vamos a ponerle el bacon y lo vamos a sofreír también veremos que va a soltar también grasa con lo cual va a aportarle el aceite que nos falta que se hace con un poquito aceite ya tenemos doradito nuestro bacon y le vamos a poner el jamón de york el jamón de york solamente saltearlo un poquito y ya le añadiremos nuestra nata es nata para cocinar ya tenemos le vamos a poner la nata le vamos a poner un golpe de pimienta negra recién molida y un poquitín de sal la sal la vamos a rectificar siempre al final y si se nos queda soso y demasiado espesa nuestra salsa la podremos poner un poquito de agua de la cocción de los tallarines que así aligeraremos la salsa y le daremos un poquito más de sabor más que tiene el sal le ponemos también la nuez moscada desenrayada el tiempo que se va a cocinar la salsa va a ser unos 2, 3 minutos 4, máximo el tiempo que nos queda de cocinar nuestra pasta la movemos bien bueno pues ya tenemos nuestra pasta cocida acabo de probar la salsa que ya la tenemos como la nata reduce bastante y se queda bastante espesa pues la he probado y está sosa porque apenas le he puesto sal entonces la voy a rectificar de sal con la propia agua de cocer nuestros espaguetis que está saladita vamos a ir poniéndolo que tenga humedad eso va a hacer que nuestra salsa quede un poquito más ligera y si quise falta un poquito más de humedad le añadiríamos una cucharada de agua de la propia cocción lo vamos a mezclar durante unos segunditos le voy a poner un par de cucharadas de agua de la cocción que como os digo le va a dar el punto de salazón y aparte va a aligerar un poquito nuestra salsa y ya lo tenemos para emplatar bueno pues ya tenemos emplatado nuestro nuestros tallarines y le vamos a poner un poco de queso parmesano recién rallado huele de maravilla le voy a poner un hilito de aceite y una hojita de perejil y ya lo tenemos listo para tomárnoslo queda delicioso y está riquísimo probadlo os va a encantar os va a encantar